Dan a conocer que este 2013 se adelantará la fecha de la Limpieza Internacional de Costas que organiza la SOFEMAT del Ayuntamiento de Solidaridad, además de que se utilizará una escultura hecha de arena con 3x3 metros de dimensiones sobre el logo de Ocean Conservancy, nombre de la edición de la actividad, municipio, estado y país. Esto fue declarado por Oyuki Abelá Rodríguez, jefa del Departamento de Señalización e Información para la Preservación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, quien complementó diciendo que también se acompañará este diseño artístico con una figura de una sirena sobre flora y fauna marina típica de esta región para el Día de la Limpieza el próximo 7 de septiembre. Este año se adelantó, va a ser para el día 7 de septiembre y ya estaremos lanzando la convocatoria con los puntos para que la ciudadanía registre su participación en el punto que le convenga. Abelá Rodríguez informó que el pasado 2012 fueron 3.849 los voluntarios que participaron limpiando las playas de este destino vacacional, por lo que en el presente año se espera romper con esta cifra, además de aumentar dos zonas más, ya que en la edición anterior se limpiaron ocho playas, un cenote y se hizo limpieza en áreas profundas, con buzos que fueron también voluntarios. Desde Preya del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.